Uno de los cotizados para esta temporada de invierno. Este es nuestro accesorio de invierno mixto para niños, dama y caballero. En donde usted encontrará desde bufandas, bonetes, guantes y mucho más. Con un total de 50 piezas. En este producto sí puede llegar a encontrar algunos productos repetidos. Recuerda que sí realizamos envíos a gran parte de México.